Nos quedamos Vale gente, pues nos quedamos En la zona de los regeneradores Eh, la historia es Que no tengo una puta bala, vale Así que, tengo 10 balas De Vale, de la pistola Tengo una granada Y tengo esto Vale, esto es lo que hay La movida es Esto por que coño hay aquí un tesoro Yo no lo puedo Vale Coda, hay que tirarle una mierda De esta Le tiro un dardo Que el dardo vale menos Y hace menos daño Una espinela Eh, a ver Aquí está difícil y no tienes nada Tengo muy poca cosa Especial 5 espinelas Básicamente Me duele la espalda Solamente Lo más interesante Es el mapa del tesoro Pero esto mola mucho Tío Esto No voy a Mejorar Podría mejorar Movidas Pero Uff No lo sé Separa tus cuchillos De vez en cuando Son la línea que separa La vida De la muerte Es correcto Puedo servirte Algo más Bueno no Compra algo la próxima vez Vale Voy a Ahora no recuerdo el camino Vale El almacén está aquí Esto es una celda Pero nosotros Pero nosotros lo tenemos que ir ahí Rescata a Ashley Nosotros tenemos que ir a otro sitio Porque tenemos la tarjeta Sí Tenemos la tarjeta Pero la tarjeta teníamos Que abrir una serie de puertas Y una serie de movidas Vale Se acabó el descanso Supongo Vale El regenerador Está aquí ¿No? Vale Está lo que Porque Ah que tengo que coger la tarjeta Yo creo que la movida Lo mejor Sí Hay que hacerlo todo de nuevo Yo creo que la historia Es correr a tope Intentar que no te cojas Tenga el bicho Y ya está Un tal susto Que me ha dado La tarjeta estaba aquí Por favor Traiga la tarjeta comunitaria Nivel 1 Sala de disecciones Siga el procedimiento Que te da Vale Y ahora esto ¿Qué hago? Con él Es que hijo de puta Está aquí Pero esto 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 ¿Qué día te vas de viaje? Me voy el domingo Que viene Por la noche Que de hecho Es Nito El que me va a llevar Esto No entiendo Por qué Esto me abre Una zona Vale Está cerrado Sí Aquí está La sala de disecciones Me da puto susto Tira por aquí Tenemos una bomba nada Acceso rápido Está Como me salga El bicho Mira Me va a salir En cuanto yo Haga este puzzle Vale Este puzzle Lo hicimos ayer ¿Os acordáis? Aquí Pero esto No entiendo O sea Que esto Cambia Vale Vale Esta Esa es la postura Sería así Lo hicimos ayer Vale Y este Obviamente Ya estaría Vale Toma 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 Te quiero Te llamará Toma 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 Ya estaría, ¿no? ¿No? Insuficiente power ¿Qué? ¿Para? No sé Conjú, eh, conjú, conjú No sé Ahora tengo la voz en el campo Ah, no, espérame, no, espérame Eh, dice, la semana que viene me planto en Málaga y lo dejo dicho Parece que la cajera de Mercadona, ese es el sonido, dice Y llega la banda de los hosteles, lo completo Escúchame, yo la semana que viene no estoy, Dani Estoy en París ¿No está enterado? ¿No está enterado, mi colega? No comprendo yo el rollo este Dale, traigo los libros Ahí 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 El alto se llama Max Él no llega ¿Qué pasa? Que no No voy a dar amor Te voy a esperar a la Málaga Ayer lo hice, eh Tiene que ser este He estado de vez en París con la jefa A París con amor Me voy a Disney Disney Me lo he regalado a mi suegro Para mi viaje de bodas Que no lo pude hacer Me voy con mis hijos Se queda mi mayor aquí Y yo me voy con mis peques Aquí y aquí ¿Puede ser así? Insuficiente power No me cuadra Sistema restaurado A mí la tacaña de mi suegra Ni los buenos días Mi suegro es que Mi suegro Mi suegro Es un gran tío Y aquí está la tarjeta Y en cuanto yo coja esta puta mierda Va a venir el son Cabrón ese Y me va a tocar los corpones Ya lo tengo Dios ¿Qué tipo de experimentos Están haciendo aquí? Estaba Aquí está el hijo de tío Su puta madre Qué hijo de puta más feo Quita de en medio Gilipollas Vale Cierre nivel 2 Palanca de panel de energía ¿Para dónde voy yo ahora? Vale ¿Y si yo ahora Apago aquí? Es que no tengo Es que tengo una bomba Pero la bomba Se va a reír de la bomba El de gran tío Lo que he hecho No sé si está bien hecho Creo que Voy a equipar esto Me cago en sus muertos Chaval Mierda Otra vez Oh Dios mío Esto me come un puto huevo No queda más Es que esto Esto es A ver si puedo aguantar aquí Nivel 2 Me voy Me largo Me largo Me largo Déjame en paz Hijo de puta Vale Había una nivel Me largo por aquí Me voy Me voy a pirar Voy a ver si le puedo comprar El puto huevo Esta es Tío Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien De momento Lo vamos haciendo Me acuerdo De esto Joder Esto es la misma Lo que pasa Es que tengo Muy poca vida Tío Tengo Cinco putas balas Tío Mira A ver si puedo Coger aquí algo Porque Dos por hora Me cago en sus muertos Con esto Con esto no tengo Ni papi Dice Dice Allá vas En la isla Ya he estado En la isla Yo he estado En la isla Ya Este está Aquí abajo Y No sé Cómo No te mueva No te mueva No te mueva Me puedo cargar Me puedo cargar No está mal No Como mientras Que no vengan Los putos Regeneradores Ven para arriba Vamos Vamos Es que como No me dan de listo Es que no tengo vida Tío Ni detenerlo No No Joder Joder Muere No me hagas eso Hostia Tu puta madre Menos mal Que soy un tío Resolutivo Chaval Hostia Te los pone De corbata Bueno Yo creo que Los regeneradores Los han puesto Más hijo puta Porque antes Los podían matar Pero ahora Bueno Ojo Eh Joder No tengo munición Cómo me haces esto No tengo munición Voy a intentar Coger lo que sea Antes de que Reviente Eso Munición de rifle Ya bueno Claro ¿Para qué quiero yo Eso si no tengo Lo que tengo que tener Estar Mira Oh No lo veo Bueno Bueno Crear Vale Tengo Para crear Algo Aquí Nazar Nazar A la próxima Os meto En la cama Carga Ay La mira Oh 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 Sí Se acabó el pie Bueno Bueno Los león Que ya sabemos Lo que pone Vale Ya está Dice aquí Dice Uno de los especímenes De prueba Despertó De su éxtasis Criogénica Destruyó un Su tanque Y escapó Durante el El reciente corte De luz Que es el de arriba El sujeto fue contenido Durante Tras 20 horas Dejando 7 muertos Y 19 heridos Nos falta recuperar Uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible Que esté dentro Del cuerpo De uno de los La causa De infortunio Se debe a la inestabilidad De la fuente De energía Los generadores No sé Tenía que hacer Cosas de padre Bueno Ok Ahí tienes Mira En ese vaso grande Bueno chicos Por cierto Es verdad Tendré que poner la guarda Vale Bueno Vamos a liar la parda ¿Vale? ¿Qué os parece? Uy ¿Esto qué es? Una bomba Granada de mano Me parece bien Hay algo por aquí Que te vamos No Ya que estoy Lo miro Una hierba roja Y munición Subfusil Que no viene de más Carga todo Vale En cuanto yo Meta la tarjeta Ya ve ahí Automáticamente Se va a liar La de Dios Ya os lo digo Vale Tengo que buscar Claro Tengo que Tengo que buscar Puede ser que esté aquí El ordenador A lo mejor Está aquí La tengo que codificar Para la puerta 3 Aquí está De hecho No Esta mierda Lo ves ¿No? Y esto Necesito Una herramienta Necesito Una herramienta Andando Vale Pero ahora podemos Cargarnos A los cabrones Esos Por aquí No hay nada Una hierba Verde Por supuesto La voy a coger Y vamos a crear Porque puede ser Que no O sea Necesito una herramienta ¿Qué herramienta? Tío Vale Hay que buscar algo más Hostia ¿Y esto? Rascaba la garganta Vale Mira esto Ahora te dan munición de rifle a tope Y esto Una pegadora Me viene bien Vale Aquí Arriba Aquí había una puerta En el original Y no está Aquí arriba Ahora Te van a salir Los compadres Entonces Porque claro La herramienta no está aquí No sé Dónde estará La herramienta Obviamente Pero ¿Esto qué es? Terminal Panel de energía Ha obtenido yo una llave 2 Y la llave 3 ¿Dónde estará? Tío Vale Y si me cargo a esta gente ¿Qué pasa? Mira Mira, mira, mira Como los vemos Tío Hostia Qué chulo Tío Los vemos A través De la puerta Tío Hostia Cojón Es lo más grandísimo Tío ¿Dónde están? Vale Por aquí Es el búho negro Las armas son sinónimo De diversión Forastero Ya, ya Pero la mira La mira no la tenías tú Hijo puta Bienvenido La mira no la tenías tú Pedazo de capullo Luego pues Yo guardo Dice Ya me voy a dormir Que mañana empiezo la os Madre mía Pues nada, hombre Que descanses, tío Hostia Eso es un asador de pollo Buen descansito Don Daniel Es usted un plácido descanso Bueno Pues menos nada Si una vieja te lo da Si una vieja te lo da Coge lo que menos nada Dice el refrán Se acabó el descanso Supongo Vale Uy, su puto malo Incluso esa cosa Está controlada Por bichos ¿Ha hecho algo? Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto Que el puto azucho Que me ha pegado, tío Te trazo un clip Vale Me muevo, me muevo, me muevo Me muevo Levantate, pisillo Ay, tu puta madre No, no Joder Me caen tus muertos No se mueven, tío Adiós Vale Como ando de rollo Ok Tenemos uno Lo suyo es buscar al otro Y acabar con él Escucho por la parte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya viene Que sustaco me ha dado Hijo de puta ¿Viene o no viene? Acuérdate Su barriga Y desde arriba A ver si lo puedo Hostia Su muerto, tío Uno No tengo Dos Dos Marga Vale Vale El sustaco Bueno, ya estamos tranquilos Ahora Entiendo Entiendo que no me van a volver a salir más calones de esto Ya ni más Vale, ahora podemos dar corriente Entiendo Que podemos dar corriente A esta parte de aquí Vale Yo creo que ya Vale Yo creo que ya Vale Vale Mínimo que sale la hermandad Desde el mismo Va De loco Yo lo siento mucho Pero Uff Es que es mucha tela Ahora hay luz Esto 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 está hecho Ya podemos mirar todo Tranquilamente No hay nada aquí Esto No hay nada aquí No hay nada Mirad 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 Esto No hemos visto nada aquí Vale Esto es Una pepita de oro De acuerdo Y De aquí no tengo nada Nada Bien No parece que haya ¿Y esto? No lo sé Lo mismo he metido la pata No puedo entrar ahí Pero porque no tengo corriente ¿O por qué? No me deja Porque aquí ya hemos estado Y es lo que hemos hecho Ha sido darle Eso A la llave número Vale Y esto nos lleva Hacia Y que hago Le cambio El flujo Por aquí hemos estado Si Por aquí hemos estado Vale Pues no hay nada más Necesito una herramienta No sé dónde está Sistemas Te costó mucho Salazar Lo maté con un disparo De Le compré El lanzagranada Compré el lanzagranada Y le metí un disparo Y lo mandaron a mierda A tal cual Si, si, si Compré nuestra granada Y lo quité Me lo quité de encima Si me puedo ahorrar Si me puedo ahorrar Que me toque los Poncillos Si me puedo ahorrar Si me puedo ahorrar El DC Para que voy a luchar Con un subnormal Si me lo puedo Quitar de en medio Vale Hacia Bajo Y hay una Esto es lo que yo quería ver Está abierta la puerta Vale No tiene corriente Vale Vale O sea que Hay que cambiar El flux De corriente Ya está Sin más Menos más que han sido Menos más que son Solo dos Regeneradores De esos Si no La liamos Pardo Eh ¿Dónde coño? ¿A dónde le doy luz? Ah Estoy un poco desorientado No Pero el otro Dice El otro martes Estoy de cumpleaños Para el otro martes Que está de culpo Yo me alegro Que lo disfrute Y te lo pases bien Vale Ves Me indica Que me ha abierto Las otras zonas Ves Me ha cerrado Las dos puertas Y me abre Esto y sistemas Pero Ahora esta puerta Me No está abierta A ver Se me cierra Esta me cierra Esta es la parte Del ordenador Y de la puerta Vale Aquí está todo cogido Esto No creo que sea nada No Por aquí Está todo apagado Y demás Vale Eh Eh Un segundo Vale Es que tengo aquí Claro Porque tengo esa palanca Que puedo ir a la puerta Y al apagarla Y ahora En cuanto eso se suba Yo apago aquí Y se queda arriba Y ya está Tenemos el paso Directamente desde aquí Eso es Bueno La herramienta es lo que no encuentro Ahora puedo entrar aquí Pero no No sé yo si Y esto No puedo abrir nada No está aquí La dichosa herramienta Es que Claro Aquí había Mira ¿Y esto? Vale Pálvula me sirve Vale No parece que esté aquí Estaba en uno de los cuerpos Decía ¿No? Vale Puede ser que esté aquí Dentro Estaba en uno de los cuerpos Y no estará En el cuerpo de arriba Porque aquí no puedo hacer nada Y no estará en el cuerpo de arriba Porque aquí no hay nada que hacer No hay No veo Que haya Yo creo que está en el cuerpo de arriba Los amigos Por aquí no puedo acceder Y por aquí accedo aquí Vale Vamos a subir Ya me da igual Porque los de arriba Tiene que estar en el cuerpo de arriba Lo que no sé Es cómo cogerlo Estoy completamente seguro Ahora ya Como podemos Vamos por aquí No No quiero hablar contigo Muchacho Ahora mismo Vale Ahora cierro aquí Y luego lo abriré Eso se cierrará ahora Entiendo Debe de estar aquí Debe de estar aquí No está aquí No está aquí No está aquí No Hay algo Hay algo No No me Aquí no hay nada Aquí hemos estado también Y no hay nada ¿Qué herramienta me hará falta? ¿Y esto? Nada No veo No veo No veo nada Aquí Y aquí hay algo ¿Aquí puedo acceder? No No puedo acceder Y tiene corriente Además Esto tiene No tiene corriente Hombre Yo entiendo que tiene Si apago Si yo apago No creo No creo No creo Si yo hago esto Vale Ahora la puerta no se mueve Si no Si ya Se queda ahí Si yo hago así Esto en teoría No tiene No tiene sentido Que tenga corriente Por aquí Y aparte Anda En uno de los cuerpos A ver Munición de escopeta Como en el anterior Tengo que tirar No está aquí La herramienta Ah Mira Vale Esto Así Puede ser Así Así A ver Puede ser No Uno Dos Y ahí En el tres Está el fallo Así Porque así No puede ser Perfecto Sistema Y restauración No me vaya a salir uno Hijos de puta Sí Sí Mami Sí 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 Vale A ver Lions Agar Claro ¿Aw board Un del Todo Un Toc Es Bien Guest ¿Qué te parece? Equipar y piezas Ah, mira Mira de gran potencia Mira con biosensor Acceso rápido Ponlo De momento Ponlo aquí Casi lo mismo que esto Vale, ¿y mi herramienta qué? Pero ya está No hay nada más Vale, pues no parece que aquí haya Nada más Por aquí Ah, vale Me acaba de abrir la zona esta Vale Pues no No tengo ni idea, tío No tengo ni idea No tengo ni idea De si hay un útil o algo para abrir ahí Estoy ahora mismo atascado Estoy atascado Porque no sé Vamos a bajar Vamos a bajar Es que no Por aquí ni nada No hay una caja, ¿no? Mira una caja Tengo una No parece que haya aquí nada más Y esto no tiene ni idea No tiene pinta de que sea ahí No sé No sé, voy a bajar A ver A ver A ver si he olvidado alguna puerta No lo creo No lo creo Es que no tengo el útil Eso No hay nada por aquí Súper extraño Y una caja Aquí no hay nada Pero aquí no hay nada Tampoco Es que no Y aquí entro Tampoco Esto debería de cargar la tarjeta Y no lo carga Y la celda Dice Ya te estás quedando dormido No, no, no Estoy relajado Lo que sí tengo que ir al baño Pero estoy relajado Estoy bien No estoy No estoy mal Estoy guay Y esto Es un cierre De nivel 3 Claro que además No podemos Porque no tengo Aquí hay un tesoro También No tengo ni puta idea Porque yo Vale Está en uno de los cuerpos Señores Está en uno de los cuerpos Sí lo he dicho Esa es la historia ¿No? ¡Muy que mal! ¡Muy que mal! Me cago en su muerto Vale, vale, vale Podemos hacer una cosa Lo bueno que tiene esta mira Es que se la puedo poner Al subfusil Ojo Ojo, eh Ojo que Esto No lo teníamos En el otro lado Venga Extra Y toda esa mierda Se la puedo poner A lo que a mí me da la gana Porque Porque Piezas A ver No 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 La culata Y si se la quito A ver Le 5 Que es el de 5 Quiero con la TMP Tío No puedo No 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 Joder Vamos a comerme un pescado Es que una bomba No la quiero tirar Este tiene la mierda Esta donde la tengo Tío Joder Se tiró la bomba Me cago Su Puñetera Madre Tío Le va a hacer tirar una bomba Tío La he liado Madre de Dios Joder Joder Compadre Dice Perdón Que me tuve que ir A la Pequeña Que se despertó No Pedas perdón Por eso Hombre No pidáis perdón Porque Hay que Que ir O lo que sea No pasa nada No estáis obligados A estar por aquí Si aquí está El que puede Tío Habrá veces que podáis Y veces que no Incluso que no apetezca Si es que de verdad Que no pasa No pasa nada Yo me pongo aquí Pues me gusta Bienvenido Que compras Pues tío No lo sé Dinero en el bolsillo O tu vida No lo sé Porque Decisión fácil Amigo Lo que yo necesito Es Mejor ir Bien preparado ¿A que sí? Es que no Sé si me va A poder ayudar Nada No Me queda El que me falta He comprado Todo Menos que Bienvenido No siempre Tengo eso En stock Puedo servirte Al que no Necesito 10 de pólvora Tú Me va a hacer gastarme Me va a hacer gastarme Mira Me va a hacer gastarme 3 espinelas Una Si es que no Necesito Es que si no Y esto Tampoco Me Esto tampoco Me promete No promete Nada ¿Sabéis? Vamos a dejarlo Vamos al infierno Chicos Menos mal Que no abren Puertas Los cabrones Vale Que he quitado Pero Vamos a ver Es que Pero yo Lo estoy flipando ¿Habréis puertas O no abréis puertas? ¿No? ¡Ai su puta madre! Joder, que, 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 hostia tío, no, tío, no, tío, se ha picado en su nación, tío, hostia tío, como son, por favor, Puta madre, cabrón de mierda. Pues no tengo más... Los tengo que matar, y no los mato. Es que se mueven muy rápido, tío. Se mueven muy rápido, no... No tengo balas, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada mal. No... Qué problema, tío. Es que no puedo comprar nada más en el buhonero, es que me ha dejado tieso. Es que no... ¿Joyas o basura? No hay diferencia. El precio, bueno, jejeje. Me he gastado todas las espinelas en esta historia, tío. Dios. Qué puta bárbaro. Tengo para esto y munición de subfusil. Me saldrá más a cuenta... Porque... Esto... Es una LE. Subfusil de tamaño... Es que a lo mejor me sale más a cuenta... No lo sé, no lo sé. Lo que he dicho no... A ver... Ya está. Bueno, vamos a intentarlo No veas cómo está el pato No sé si con una... No sé si esto me servirá La verdad Va a dejarlo más quieto No sé si... Mira, aquí en la habitación Tiene que ser ahí En la habitación se largan No sé si, no sé si, no sé si Me van a reventar No tengo más Si tengo Me queda madre Me cago en su muerte El chaleco está dañado Yo tengo que pasar como sea No puedo enfrentarme a él quítame en medio subnormal que durísimo vale, ahora venga, hombre no me toques los cojones de verdad me estás contando ese rollo tío tío, esto es un despropósito madre de Dios hostia, hermano pero tío, esto esto es un desfase esto es un puto desfase chaval si, si, si yo salgo de aquí vivo ¿qué coño es esto, hermano? hostia, chaval pero, pero, pero pero, tío pero esto no es normal joder, colega buah te lo habéis visto eso, chaval atascado ahora tiene que pasar que poco me gusta esto y serán muchos te salvaste de puto milagro este puto milagro no, no, no vamos de munición jodidamente mal es una barbaridad a ti te pondrás bien te pondrás bien guau hostia, tío fin del capítulo menuda barbaridad de verdad, tío es una claro es que es la única es que si no es que es que yo no sé el que se ha pasado esto a un hardcore será un vamos, un crack es que es que gracias trajiste la medicina a tiempo puedes andar y Luis se preocupó por ti hasta el final vamos hay poco tiempo matemos a esta cosa por Luis madre mía gracias